Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo cambiar el tiempo de pantalla encendida. Es muy sencillo, entramos en ajustes, pantalla y brillo, y después vamos a entrar, como estáis pueden ver aquí, suspender, bueno, desactivar automáticamente la pantalla después de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos. Aquí vamos a poner el tiempo que cada uno necesite, si quieres tener más tiempo o menos tiempo, yo normalmente suelo poner casi todos mis dispositivos en un minuto, porque es lo que necesito. A veces necesitaría que se apague por cualquier motivo, en 30 segundos, pones 30 segundos, necesitas media hora porque estás trabajando y no quieres que estés todo el rato apagándose, metiendo la contraseña o poniendo la huella o tal, pues lo dejas en el máximo tiempo posible. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, hasta luego y un saludo.